Esperamos por la salida Y ya abren las compuertas Y están en carrera afuera Soy Conquistador trata de irse el quemado Le vienen a buscar adentro en el segundo En los primeros 200 metros de carrera Soy Conquistador Tres cuartos de cuerpo al frente el quemado Para el segundo lugar a unos 6 cuerpos Primero Nieto y José Miguel Luchan el tercero 5 cuerpos más atrás Último queda Señor Minister En mitad de la primera curva Luchan fuertemente el quemado Adentro a la parte de afuera Soy Conquistador A unos 6 cuerpos Primero Nieto en el tercero A 4 José Miguel cuarto Y último a 6 Sigue Señor Minister En el poste de los 1000 metros Sigue la batalla El quemado adentro domina por cabeza Soy Conquistador al segundo A 3 y medio Se acerca en el tercero Primero Nieto 6 más atrás José Miguel Y último a 7 Sigue Señor Minister Van a los últimos 700 metros El quemado Cabeza al frente Soy Conquistador al segundo A 2 Primero Nieto Sigue acercándose desde el tercero 6 cuerpos más atrás José Miguel En el cuarto lugar En los 500 metros finales Afuera Primero Nieto Pasa la delantera Y despega el pescueso Soy Conquistador Al segundo A 2 el quemado Queda en el tercer lugar Entrando en la recta final Primero Nieto Pescueso en la delantera Soy Conquistador Vuelve a la carga Adentro en los 200 finales Soy Conquistador Cabeza al frente Primero Nieto Para el segundo No se rinde Aquí en los 100 metros finales Soy Conquistador Cabeza al frente Ataca primero Nieto Soy Conquistador Por cabeza Despegó el pescueso Al final Para imponerse Soy Conquistador Primero Nieto En gran carrera En el segundo lugar Para el tercero Señor Minister Luego José Miguel Con el quemado En las últimas Dos posiciones Dos posiciones Primero Nieto Primero Nieto